bienvenidos una vez más a su sección martes con philip k dick en esta ocasión la adaptación de paycheck bien y les había dicho anteriormente cuando les conté en la historia corta de paycheck que vimos había una adaptación por con ben affleck y huma thurman son sus protagonistas la película es totalmente diferente porque al ser película nuestro protagonista en el libro bueno en la historia corta es bueno es el bueno de la historia bueno es el protagonista pero no es totalmente bueno jennings en este caso que es un ingeniero de mecánica inversa ahora sí lo dije bien o un mecánico de ingeniería inversa no sé jennings como tal en la historia corta lo contratan y le dicen que parte del contrato es que él no va a recordar absolutamente nada de el proyecto en el que trabajo ok 50 millones de dólares a cambio de eso de olvidar son dos años de su vida perdidos pero son 50 millones de dólares así que él dice que sí en la película son tres años y son 92 millones de dólares porque obviamente pues de la época en que fue escrito por philip al momento que la adaptación pues el dólar ya vale más así que se ocupan más millones tres años de vida que no vas a recordar a cambio de 92 millones de dólares creo que juega no juega sí sí yo digo que sí pero acá nos pintan algo diferente la película empieza con jennings terminando un proyecto para otra empresa x o tiene un amigo viene siendo como su ayudante el cual se encarga de borrar todas las memorias de ese evento así que en la película jennings trabaja de esa manera yo te trabajo y luego me borras todo lo que tenga que ver con eso entonces a él le queda toda la otra memoria intacta excepto por esas pequeñas situaciones su amigo dice que es un proceso muy peligroso porque podría borrar algo importante para la memoria para no recordar verdad hay momentos de uno que marcan tu personalidad de adulto y si la borras básicamente estás cambiando a la persona entonces acá en la película nos dicen como que esta tecnología de borrar la memoria es utilizada por todo el mundo cuando en el libro nos indican que es esta corporación que contrata jennings la cual tiene esa capacidad cuando llega la parte que lo contratan acá le dicen que él dice bueno entonces voy a traer a mi amigo pero él se va a encargar de todo eso y le dicen no hace falta caballero no hace falta aquí lo vamos a inyectar y aquí en adelante todo lo que pase lo va a perder qué pasa que este hombre entra a trabajar ahí inmediatamente se enamora de una de las empleadas también porque a diferencia en el libro la chica de la que pues le dicen que está interesada en él y quien en quien él confía es una secretaria y al final termina siendo la hija del dueño pero acá es una empleada más una científica que trabaja con un ambiente pero al parecer ella no está bajo el mismo contrato que él y bueno él se enamora de esta mujer por lo que nos va narrando en la película durante esos tres años ellos estuvieron juntos comprar unos pajaritos y todo en el libro en la historia sigo con el libro en la historia corta son ocho objetos los que el jennings del pasado le deja a su jennings del futuro para cambiar su presente y así no vivir eternamente en prisión porque porque acá cuando jennings sale de este proyecto lo primero que le sucede es que es capturado por la policía eso pasa exactamente igual una vez que él abandona el proyecto es capturado por la policía en el cuento esta tecnología borrado de memoria ellos no tienen idea de que eso existe y cuando él dice que él no recuerda nada no le creen así que se da cuenta de que si no escapa va a pasar en prisión y en interrogatorios y posibles torturas el resto de su vida las corporaciones están fuera del sistema ellos no son regidas por las leyes que ha regido el resto de las personas entonces la policía en este caso está tratando de encontrar algo para poder infiltrarse en esta corporación y traerse abajo ellos saben que algo están haciendo pero no saben que es en la película no son ocho objetos son 20 20 objetos cuando la policía lo captura se da el inicio empieza a funcionar estos objetos que él tiene se da cuenta de que algo está pasando algo de lo que se dio o sea cambiar 92 millones de dólares por 20 objetos por favor así que bueno los toma antes de lograr escapar de ahí es ya los objetos a bueno importante aquí esta tecnología como les mencionaba su amigo es el que se encarga de borrar la memoria así que la policía sabe de esa tecnología incluso tiene una máquina que ahí verán los vídeos tiene una máquina que se encarga de revisar la memoria de la persona para encontrar lo que esconden pero es que no está escondido está borrado está casi que era a punto de matarlo y logra escapar en el cuento jennings quiere volver a la compañía pero para formar parte de ella porque sabe que si no está dentro de la compañía va a ir a prisión definitivo acá como es una película pues ocupamos acción ocupamos emoción y tener un protagonista que realmente se preocupe por la humanidad y aquí él descubre que va a suceder algo terrible y entonces por eso fue que él se envió estos objetos que no hay un tema muy complicado alguno de los personajes nos va a ir diciendo qué es lo que pasa porque pasó esto porque va a pasar el otro y es un policía de hecho el que nos explica una teoría de Einstein que si pudiéramos ver hacia el futuro terminaríamos viendo viéndonos a nosotros sería nuestro propio futuro y no hay nadie más así que aquí incluso la policía se da cuenta de cuál es la máquina que creó esta empresa porque en el cuento jennings es el único que sabe qué fue lo que se inventó y la va a utilizar acá ellos también se dan cuenta de cuál es la máquina qué es lo que hace y aquí viene el giro es que el gobierno de seguridad quiere esa arma también jennings por su lado cuando los malos por así decir que son los dueños de la empresa se dan cuenta de qué la máquina que se creó funciona porque jennings está escapando de ellos en cada momento logra escaparse cada uno de los objetos tiene una función específica en un momento específico cuando ellos deciden ir a ver la máquina para ver cómo atrapar a jennings se dan cuenta que no funciona porque antes de irse le dejó un seguro asegurándose un seguro asegurándose de que nadie la pudiera utilizar contraria en el cuento en el cuento en realidad no la usan porque no sé no la usan así que la película al final nos plantea esta tercera fuerza porque acá en el cuento es básicamente jennings tratando de salvar su vida y la compañía tratando de mandarlo a volar mientras que acá pues también tenemos a estos agentes del fbi o qué sé yo que eran que también la quieren para ellos ver el futuro y entonces aquí viene otra historia de philip que declaremos más adelante es minority report donde a uno lo arrestan por el futuro asesinato de x persona que también tiene película regresando a paycheck en el cuento vemos la máquina en funcionamiento donde las pinzas entran rompen el espacio-tiempo y roban las cosas para que jennings como tal pues pueda salvarse eso no lo vemos en la película al final pues tenemos un final feliz el protagonista se queda con la chica pues compra un billete de lotería también que le va a dar no sé yo no recuerdo pero son más de 92 millones de dólares así que al final destruyen la máquina y salvan el mundo esa es la diferencia básicamente que tiene al final la película versus la historia corta y bastante interesante esto de las fuerzas otra cosa que tiene la película no es distinto es que por ejemplo jennings del todo no recuerda nada él no recuerda absolutamente nada del proyecto mientras que en la película él empieza a tener flashbacks de cosas él se ve morir y entonces es aquí hay un hay un fallo a nivel de película y es que él cambia el final en estos flashbacks él se ve morir entonces él cambia ese final no con uno de los objetos sino en el momento él hace algo que cambia todo y eso eso es un error porque si jennings vio que iba a morir porque no se envió un objeto que evitara que eso pasara sería todo hasta aquí nos vemos el próximo martes el próximo martes